Hola, hola, aquí estamos con ustedes nuevamente, es un tema, un tema más del hígado, recordad que estamos estudiando, estamos en el hígado y profundizando cada vez un poquito más. Por eso les pongo esta lámina, que es un buceo marino, como diciendo, estamos profundizando, estamos profundizando porque para poder entender las patologías del hígado, es muy importante seguir trabajando con su histología, con su anatomía, etc. Hoy vamos a ver la hepatitis, que es una hepatopatía aguda inflamatoria por muchas causas, pero hoy vamos a hacer un poquito más hincapié en la hepatitis A y la hepatitis B. Sabemos que son, a pesar de que inflaman el hígado, son prácticamente, con respecto al virus que las ataca, son diferentes. Su evolución inclusive es diferente, su pronóstico inclusive es diferente. Y en forma general, hepatopatía aguda inflamatoria, porque puede haber hepatitis tóxica, hepatitis por atesoramiento, con respecto a hepatitis de diferentes tipos, incluyendo los virus que las pueden atacar, incluyendo bacterias, formando abscesos, etc. Vamos entonces a ir adelantando para que no se nos haga tan largo el video. Y como siempre les digo que tocaremos temas de temas anteriores, porque hay que ir relacionando el tema anterior con futuros temas. Ok, tenemos los temas de hoy, conceptos básicos de interés. Vamos a ver algunos conceptos básicos de interés, incluyendo el concepto de enzimas, que cosas son las enzimas. Porque recordar que tenemos en nuestras manos la posibilidad de conocer cuando un hígado está afectado por sus enzimas. Las enzimas que se encuentran en los hepatocitos, que al inflamarse este hepatocito, salen al torrente sanguíneo y las podemos medir. Hay unos valores aproximados siempre normales, pero si por encima de esos valores aparece, estamos pensando en su afectación de este lecho paréntesis hepático. Recordatorio anatómico del hígado, un poquito rápido. El lobulillo hepático, tenemos que siempre trabajar con el lobulillo hepático. ¿Qué son las enzimas? Vamos a ver, porque tenemos enzimas en casi todo el tubo digestivo y órganos, incluyendo el corazón, como las troponinas, etc. ¿Qué son y cuáles son las enzimas hepáticas? ¿Qué es la histericia? Clasificación general de ellas. Gérmenes patógenos, que serían los piros. El hígado puede ser atacado por virus, bacterias u hongos. Hoy vamos a centrarnos un poquito en los virus. Hepatitis clasificación. Hepatitis viral, hepatitis infecciosa. Algo sobre cómo diagnosticarla, etc. Incluyendo las enzimas, incluyendo sonografía, incluyendo resonancia nuclear magnética, etc. Así que bueno, aquí les muestro ya una inflamación, los leucocitos reaccionando con la citoquina, etc. O bacterias, bacterias que pueden atacar al lecho hepático o a los vasos sanguíneos que pertenecen a ese hígado. Y aquí está una idea general de cómo trabajan las enzimas, etc. Aquí las enzimas y las fumando atacan, se correlacionan con otras partes de enzimas formando sustratos o productos. Prácticamente después vamos a explicar un poquito más sobre esto adelante. Ok, antes de todo, recordar que los esperamos como miembro del canal. Se los pongo acá porque quiero representarles hoy unos consejos importantes sobre cómo ser un buen médico. Cómo ser un buen trabajador de la salud. Pero nada, aquí les digo y les hago un llamado de hacerse miembro del canal. Porque fundamentalmente va a ser de gran ayuda el canal. Va a aumentar mi tiempo canal. Dedicarle más tiempo a esto que es lo que amo. Esto que es lo que yo creo que para lo que nací. ¿Verdad? Para enseñar o para facilitar sobre todo. Vamos entonces a ver estas palabras que son importantísimas y después se relaciono con los factores éticos importantes. Estudia para aprender y para hacerte, perdón, hacerte un gran profesional no solo por ti. Hazlo por el paciente que espera de ti esa formación profesional y tu ética. No olvides que tu cerebro es como una caja de caudales que guardará una gran información para ser transmitida a la futura generación. Estas palabras conllevan lo siguiente. Si usted no aprende bien, mañana usted es profesor. No le va a enseñar adecuadamente a esos estudiantes. No le va a dar ese ejemplo adecuado. Y ese estudiante va a mermar en su formación. Y así vamos a ir cada vez perdiendo la calidad de formación de las nuevas generaciones. Por tanto, además, le digo que la ética es uno de los parámetros importantes para poder ayudar al paciente y ser consecuente con nuestra formación. El ser justo. Ser justo, fíjense que ahí les pongo una pesa junto con la justeza. Ser justo, beneficiente y no maleficiente con el paciente. Hay que sopesar cómo hacer lo mejor posible aunque el paciente tenga una enfermedad terminal. Hay que hacer lo mejor posible. Tenemos la puntualidad. Médico que no es puntual es muy difícil. Ese ejemplo, esa puntualidad del paciente. Ya cuando usted, un médico que es puntual, ya tiene casi ganado esa confianza con el paciente. De no ser puntual, va perdiendo ya la cualidad. Si me mando un medicamento, que no tengo la confianza adecuada porque no es un médico puntual. Ese ejemplo es importantísimo. Tenemos además el ejemplo. El ejemplo del médico. Su vestimenta, su forma de ser ante el paciente, su comportamiento. Muy importante. Tenemos entonces la honestidad. Ni hablar de la honestidad. Hay que ser honesto al máximo, a lo que más se pueda. Porque el paciente te observa y confía en ti. Si no eres honesto contigo mismo y con el paciente, jamás eres un buen profesional. Y tenemos la empatía. La empatía importantísima. El problema del paciente te importa. El problema del paciente no puede ser insensible a eso que tiene el paciente. Tienes que colaborar con él y formar parte de su problema sin lógicamente sensibilizarte y ponerte a llorar. No, pero sí ser empático con sus problemas, etc. Esto se los pongo de inicio porque creo que es muy importante. Porque le estoy hablando, sobre todo, creo que la mayoría de mis suscriptores son o interesados en la medicina, o médicos, o estudiantes que están en formación, que entonces necesito que cumplan con esto porque sin esto y la ética jamás es un buen profesional. Ok, vamos a seguir adelante. Ok, vamos a ver algunos conceptos básicos de interés. Bien, las biomoléculas, las biomoléculas, fíjense que son los lípidos, carbohidratos, proteínas, ácidos nucleicos. Estas biomoléculas, la mayoría de ellas son sintetizadas, degradadas o bioformadas en el hígado. Así que, por ejemplo, como el glucógeno a partir de los carbohidratos, nueva glucosa a partir de proteínas, la gluconeogénesis, que son elementos importantes que hay que ir refrescando para poder entender. Ok, las orgánicas, glucosa, lo que son orgánicas, glúcidos, los carbohidratos, proteínas y las grasas. Y las que son inorgánicas, como agua, el agua, gases, iones, son inorgánicas, pero forman parte a muchas veces como catalizadores, ayudando a, por ejemplo, la hidrolasa, ayudada por el agua, etc. Vamos a ver algunas de estas enzimas más adelante. Enzimas sustrato, lo que es enzimas sustrato, lo vamos a ver, que cosa es la enzima y el se une al sustrato y va a formar productos. Esos productos pueden ser nuevos compuestos, o, por ejemplo, el glucógeno es un sustrato, o si la gluconeogénesis para formar glucosa, la glucosa será el producto de esa unión, etc. Vamos a ver la inflamación, que es la inflamación. Que la inflamación es, lógicamente, un proceso, es una respuesta del organismo cuando hay un ataque de antígenos, etc., o área infectada, etc., o algo que produce una lesión, llámese noxa, y hay una respuesta inflamatoria, con leucocitos, macrófagos, etc., linfocitos, etc. El término megalia, es importante, porque aquí vamos a oír hablar de lo que es hepatomegalia, quizás futuramente es plenomegalia, ¿no?, etc. La megalia significa aumento de tamaño de ese órgano, por tanto, hepatomegalia es aumento de tamaño o de volumen de ese hígado, y vamos entonces a detectarlo cuando hay nepatitis, ¿ves? Y la terminación itis, que sería, agregado a inflamación, por ejemplo, hepatitis, todas las itis, epidermitis, o foritis, cosas así, la terminación itis significa inflamación. Órganos patógenos, pueden ser virus, pueden ser virus, bacterias u hongos. Hoy ya les dije que vamos a puntualizar en la parte de los virus, virus A, virus B, virus C, que son, que atacan a lo que es el hígado, muy importante. Ok, el hígado, un órgano tóraco abdominal macizo, ustedes saben, unos 0.5 kilogramos, que tiene una cara superior diafragmática y una cara inferior, con todas sus, tiene un lobulillo hepático, aquí, como lo estudiamos ya, que tiene un área periportal, el área sinusoidal, dividido en zonas, que hoy la vamos a puntualizar un poquito, también, como lo hemos hecho antes, y la vena central, que va a terminar en la vena suprapática, que va a terminar en la vena cava inferior. Esto es un repasito rápido, el hígado, de múltiples funciones, entre ellas formación de la bilis, etc. Formación, ya habíamos visto las funciones del hígado anteriormente, desintoxicador, bioformación de biomoléculas, etc. Formación de bilis, metabolismo básico del glucógeno, de las proteínas, etc. De factores de la coagulación, etc. Esto es un resumito rápido, con sus ligamentos falsiformes, coronarios, etc. Esto fue mencionarlo solamente para saber que estamos ubicados, ponerlos en contexto, que estamos hablando de hepatitis, inflamación de este órgano fabuloso que tenemos acá. Ok. Sistema porta. Vamos a ver lo siguiente, porque, para poder entender, si en un hígado, se inflamó, y un hígado, se hace cirrótico, por esta misma hepatitis B, por ejemplo, que va a limitar la circulación del líquido, por dentro de él, vamos a saber por qué es un sistema porta. Un sistema porta, que empieza con las arterias pequeñas intestinales, que se convierte en vénulas, en venas, vena porta, y cuando llega al hígado, se fragmenta nuevamente, ¿en qué se fragmenta? Lógicamente, vamos a verlo aquí atrás, se fragmenta en sinusoides, antes de llegar a la vena central. Bueno, eso lo hemos, inclusive hice un video, en esquema, video esquema, explicando un poquito mejor esto, y ha tenido mucha aceptación, les sugiero que lo vean justo con este video. Fíjense cómo la arteria se fragmenta en el órgano, en capilar, se convierte en una vena, otra vez, prácticamente, vamos a suponer que sea la vena porta, la vena porta, se fragmenta en un órgano nuevamente, que sería el hígado, por ejemplo, y después, esta sería, por ejemplo, la vena cava inferior. Eso es un sistema porta. ¿Dónde más hay sistema porta? En la hipófisis. En la hipófisis, arterias, que da lugar al sistema porta hipofisario, dentro de la glándula, por ejemplo, el lóbulo, el adeno hipófisis. Miren cuántas venulitas hay, y se convierten de nuevo en las venas hipofisarias. Es el sistema porta hipofisario. ¿Dónde más hay sistema porta? Bueno, el sistema porta renal. Ya estudiaremos el riñón, y veremos cómo también el riñón tiene un sistema porta. Capilares que se forman en vasos de mayor calibre, y se convierten en nuevos capilares, y vasos mayores, sin cambiar su función. Fíjense que el sistema porta, por ejemplo, este, esto no cambia su función. Tiene relación. ¿Y por qué lo menciono? ¿Por qué? Porque el hígado, al inflamarse, como expliqué en el video que hice anteriormente, ahí en Pizarra, al inflamarse, dificulta el paso, la comunicación entre las triadas portales, periolidad o zona 1, con la vena central, que es la zona 3. La zona 3. Esto es importante, y hoy vamos a ver más adelante esa zona. Es importante. Los tres sistemas fundamentales que existe, el sistema porta en nuestro organismo. Entonces, estos son preámbulos que le doy para saber cómo influye una hepatitis, o una cirrosis, o un daño hepático en esos sistemas. Organismos patógenos que pueden afectar al cuerpo humano. Son bacterias, virus, virus, el virus ARN, hay virus, por ejemplo, de la hepatitis A, que es ARN, y la hepatitis B, que es DNA, es un virus más dañino, porque puede formar sus propias proteínas de forma anárquica, y eso daña más el sistema de formación de proteínas de esa célula, y puede dar lugar a deformación y cirrosis con mayor, o degeneración hepática, lobulidad, y el daño es mayor. Bacterias y hongos. Los virus, las bacterias, lo que son los hongos, etc., general, tipos de patógenos. Esto es lo que puede afectar al cuerpo humano, y entre ellos, al hígado. Hoy estamos dando la primera, la primera, que es los virus, que pueden afectar al hígado, y vamos a ver algunas formas en que lo puede afectar, incluyendo alteración de sus propias enzimas. Y eso nos ayuda al diagnóstico. Vamos a ver aquí entonces, la histología del hepatocito. Vamos a ver, con una celulita de esta, usted ve puntito y puntito y puntito, una celulita de esa, es esto que está aquí. Esto es un hepatocito, la histología fundamental. Un poquito más profunda, como le dijimos hoy, que nos metería un poco más profundo. Aquí está el núcleo, ven, aquí están las mitocondrias, miren como hay mitocondrias aquí. ¿Por qué? Porque hay de 100 a 200 mitocondrias, hay hepatocito. ¿Por qué? Porque la mitocondria es la central, fundamental de producción de ATP, y en su cadena respiratoria, y necesita mucha energía, para todas esas reacciones que se producen. Deformación, como le decía, son reacciones enzimáticas, enzimáticas que requieren de mucha, de mucha, de mucha energía. Aquí está, sería el canaliculobiliar, ven, aquí está un eritrocito, aquí están los sinusoides, el espacio de DIS, que ya lo conocen, lo hemos hablado mucho, el espacio de DIS, donde se te cambian proteínas, glúcido, etcétera. Aquí, esta zona, todas son, este, este hepatocito, y tiene relación con qué, con las células de Kuffer también, que son todavía hidroxidazas, son, prácticamente, limpian, todos los espacios, y el hepatocito, que es el de mayor cantidad, lo que es el hepatocito, el mayor número, el 90% de las células del hígado, son hepatocitos. Y recordar de nuevo, esto es importante, es como el hepatocito, es una célula, con su retículo endoplasmico, rugoso, liso, etcétera, todos los elementos, pero lo que más tiene, es que, mitocondria, por su, gran formación, de, energía, que se necesita, en el hígado. Ahora bien, que la anatomofisiología, la anatomofisiología del hígado, el hepatocito, lo volvemos a retomar, fíjense, como todos esos hexágonos, están formados, como les decía, por células, los sinosoides, etcétera, por este, este, este hepatocito, muy importante, es una glándula exocrina y endocrina del hígado, porque, la parte exocrina, sobre todo, es la producción de viris, y, factores endocrinos, de crecimiento, y angiotensinógenos, muy importante, porque, los factores de crecimiento, y angiotensinógenos, en el hígado, son de muy importante formación, así como, por la formación de estos elementos, además, de los factores de la coagulación, etcétera, que ya conocemos, de nuevos elementos, como la, como la, la glucosa, a partir de proteína, como estamos mencionando, la formación de glucógeno, o la glucógenolisis, de ese glucógeno almacenado, nueva formación, por las que son, las, las que son, enzimas que, desligazas, que, de forma, nuevos elementos, como formación de glucosa, a partir de este glucógeno, que está almacenado, el hepatocito, es el 80% de todas las células, le dije 90, hace un momentito, bueno, de 80 a 90, 100 a 800 mitocondrias, me quedé corto, de 100 a 800 mitocondrias, fíjense ustedes, cuánto en este dibujo, que es esquemático, cuántas se pueden ver, se ve que son bastante, una gran cantidad, capacidad de regeneración, tiene cierta capacidad de regeneración, este hepatocito, por tanto, después de una inflamación, es capaz, si no hubo una destrucción, a nivel nuclear, de ese DNA, que provoca, una anarquía, y destrucción, de proteínas, que forman a estas mismas membranas, que protegen al hepatocito, regresa todo, a la normalidad, prácticamente, esto estamos hablando, de por ejemplo, hepatitis A, por ejemplo, este es el pequeño repaso, recordar, que esta es la vía, de Meyerhoff, como entra, el pirúvico, puede ir a lactato, pero puede convertirse, en asistir, como entrar, en el ciclo de Krebs, esto es un repasito rápido, breve recordatorio, del ciclo de Krebs, en el hepatocito, en el hepatocito, el ciclo de Krebs, es el mismo, que cualquier célula, en el cuerpo humano, igual que en la neurona, etc. Pero, aquí tiene una característica, aquí, aquí si, es más rápido todo, por eso es que le digo, que aquí, todos estos pasos, requieren de mucho ATP, todo esto, inclusive, en lo que es, el ciclo de Krebs, mucha energía, formando, el NAR, reducido, y el FAT, reducido, que son los que van, a la formación, a la fosforilación oxidativa, o transferencia de electrones, a nivel de esas, de 100 a 800 mitocondrias, que hay en el hepatocito, es hipótesis, estos elementos, que se forman, en el ciclo de Krebs, un ciclo de Krebs, bien caliente, que es, en ese hepatocito, eso es, a todo momento, a toda hora, en el hígado, en prácticamente, así que, formación, de cuerpos cetónicos, por ejemplo, el diabético, se ve muy aumentado, los cuerpos cetónicos, en todo caso, esteroides, y ácidos grasos, que pueden ser reutilizados, en esta, pueden ser reutilizados, en la vía esta, si por casualidad, es una vía anaeróbica, anaeróbica, estamos hablando, en carencia de oxígeno, puede tomar, ácidos grasos, etc., porque si hay una, una carencia de oxígeno, no prácticamente, no hace la vía, de la glucosa, hace la vía del lactato, se va por otra vía, que es el lactato, como les estoy enseñando acá, ok, este era un repasito, nada más, para que vean, encontrarlos en contexto, en qué están, esto, que está aquí, eso es, cada segundo, cada milisegundo, en el hígado, todo el tiempo, y a toda hora, en cada, en cada mitocondria, de cada hepatocito, ahora bien, qué son, y cuáles son las enzimas hepáticas, básicas, para conocer, cuáles son las que se aumentan, estas tres, esto, esto es, las tres fundamentales, aunque hay más elementos, como la fototasa, por ejemplo, como la, la bilirubina, las proteínas, que podemos tener, como valor, para ver, cómo anda el hígado, muy importante, pero bueno, qué son las, las enzimas, son proteínas, catalizadoras, de reacciones químicas, ellas catalizan, fiscalizan, potencializan, encargan, de procesar los nutrientes, descomponer las toxinas, y eliminar, los desechos, del cuerpo humano, recuerden, recuerden que, en esto trabaja, fundamentalmente, las células, de Koffer, que es del hígado, importante, cuáles son las tres enzimas, fundamentales, la fosfatasa alcalina, ALP, les digo, que deben manejar las siglas, porque así, le dan, los resultados, en los análisis, de laboratorio, por ejemplo, en Estados Unidos, quizás, fosfatasa alcalina, la FA, en países latinos, ok, la AP, puede ser también, AP, alcalina y fosfatasa, y así, la alanina, transaminasa, o ALP, transaminasa, fíjense, y vamos a ver, cada detalle de ellas, ahora, seguidamente, y la gamma glutamil, transferasa, fíjense, aquí, transaminasa, y aquí, transferasa, estas son, que transfieren, a nuevos grupos, aminos, por ejemplo, y esta es, transaminasa, que, cambian grupos, aminos, esto es importante, para la formación de proteínas, para la formación de aminoácidos, una de las dos, es importante, el hígado, es un constante feedback, puede formar proteína, o proteína en aminoácidos, aminoácidos, en glucosa, la gluconogénesis, es interesante, todo este elemento, y aquí está, ALP, AL, ALT, o, ALP, ALT, GGT, la GGT, esto es importante, que es la gamma glutamil, transferasa, quizás, las letras, le ayuda, te ven las letras, la T, la F, aquí no aparece, pero es, FP, la FA, por la tasa alcalina, estas son, las principales, enzimas, que se estudian, en el hígado, que te dan una idea fundamental, aunque hay otras, ¿me entiendes?, hay otros elementos, como, la, la proteína, la hemoglobina glicosidada, la A1, etc., que esas ya se estudian recientemente, aparte, son estudios asociados, al hígado, pero paralelas, ¿cuál es el mecanismo de acción, de una enzima fundamental, esquemática? Este es el enzima, cualquiera de ellas, y el sustrato, puede ser, el sustrato, puede ser una glucosa, puede ser una, puede ser proteína, puede ser grasa, etc., son moléculas de grasa, etc., y aquí, se une el complejo de enzima, sustrato, y va a dar lugar, a productos, fíjense, porque aquí, pinto en verde, pero pinto, en este naranjita, porque, en los productos, pues, de este sustrato, unido a la enzima, la enzima no cambia, las enzimas, se mantienen, igual, no pierden nada, son reductoras, son oxidativas, pero no pierden nada, vuelven a recuperar su forma, su contenido, pero los productos, si cambian, puede dar lugar, a por ejemplo, glucosa y agua, glucosa y proteína, glucosa, puede dar glucosa y glucógeno, glucógeno dividido en glucosa, etc., cambian el producto, esta es la razón fundamental, de la acción, de una enzima, ahora bien, cuáles son las, cómo se clasifican las enzimas, vamos a empezar por aquí, las óxido reductasa, el nombre lo dice, óxido reductasa, la acción es oxirredox, muchas veces, siempre les he, sugerido, que en el cuerpo humano, todo es feedback, todo es un círculo, un círculo vicioso, enzimático, bioquímico, incluyendo, por ejemplo, las reacciones, óxido reductasa, alguien se oxida, para que alguien se reduzca, no se pierde nada, todo se mantiene, en el cuerpo humano, por ejemplo, aquí está, este hierro, al unir con el oxígeno, que hizo, se oxidó, solamente, si se une al oxígeno, o sea, captó ese oxígeno, entonces, un óxido, y está, el oxígeno, que hizo, fíjense, aquí tiene un 2, y aquí tiene un 3, que significa, ganó un electrón, por tanto, se redujo, fíjense, cuando se, cuando, en este caso, el hierro ganó, pero ganó, porque es oxígeno, entonces, así mismo, la clásica reacción, D, es la clásica reacción, oxirredox, por tanto, entonces, vamos a ver aquí, lo siguiente, vamos a ver, las hidrolasas, hidrolas y enlaces, que, prácticamente, son ayudadas, por quien, por el, por el agua, por el agua, están las transferasas, la transferencia, de grupos funcionales, son las transferasas, la glucoronistransferasa, por ejemplo, que convierte, la bilirubina indirecta, en bilirubina directa, la veremos, liasas, formación de enlaces, las isomerasas, cambios en la misma estructura, cada uno de estos, habría que explicarlo, por separado, a ver si en un momento, más adelante, podemos, exactamente, poner ejemplos clásicos, aunque en este caso, con respecto a las enzimas, a las enzimas hepáticas, y las isomerasas, cambios en la misma estructura, isomerasas, la estructura cambia, pero no se pierden grupos, los grupos son los mismos, nada más que cambian de lugar, isomerasas, y las ligasas, catalizan la formación, de enlaces que requieren energía, sobre todo, usan a quien, al ATP, como les decía, todas las enzimas, en sus reacciones, necesitan el ATP, por eso es que hay tantas mitocondrias, hasta 800 mitocondrias, en una, en una célula, hepatocito, del hígado, es importante, ok, esta es la idea fundamental, que estas son las enzimas, en general, que puede, puede una de estas, no estar en el hígado, pero si, son estas las clasificaciones general, de las enzimas, ahora bien, función básica, de las enzimas hepáticas, metabolismo, sintetizan, proteínas, intensizan proteínas, glucosa, y fitra sangre, esto es la función básica, de las enzimas hepáticas, produce, la producción de la bilis, usada para la digestión, de los alimentos, detoxificación, elimina toxinas, metaboliza fármacos, y compuestos, y sirven, para medir la función hepática, con las transaminasas, ¿cuáles? TGP, TGO, y FA, esto sigue así como se conocen, la AL, la AL, y la FP, y la AP, lo que pasa, que esta ya sería, en forma de, en forma de, normal, en español, TGP, así como se conocen, en latina, la de latinoamérica, TGO, y la TGO, oxalacética, pirúvica, oxalacética, y fobatas alcalí, así que bueno, esto es lo importante, de la función básica, de las enzimas hepáticas, ahora bien, enzimas y parámetros, y función, aquí están, las enzimas y parámetros, y función, ya, exactamente, del hígado, aquí tenemos, la albúmina, la albúmina producida por el hígado, se va a medir la albúmina, los valores, más adelante, le doy un poquito de estos valores, proteínas totales, mide las proteínas del hígado, albúminas, y globulinas, esto es importante, para dar una función, como este hígado, en función, se hallan las proteínas totales, la albúmina, la albúmina, la albúmina, la albúmina, la albúmina, la albúmina transaminasa, que es la TGP, por eso le digo, que estoy haciéndole ya la relación, la ast, aspartato, aminotransferasa, la G, la GGT, que es la TGO, la gamma glutamiltransferasa, la bilirubina, la LDH, lactato de cirogenasa, y el tiempo de la protombina, aquí se sumó, varias cosas, la albúmina, proteínas totales, y tiempo de protombina, estas en realidad, no son enzimas, van a ser parámetros, que uso, para, examinar, y darle valor, a cómo está funcionando, el hígado, así que, vamos a seguir adelante, ahora, que es la histericia, vamos a salir de las enzimas, aunque caigamos otra vez, pero para no meterle, tanta enzima, porque se me van, se me van a descomponer, con estas enzimas, no quiero, que es la histericia, porque lógicamente, este es un paciente, aparentemente normal, que pasa, que hay razas, hay etnias, que son de color de la piel, un poco amarillo, por ejemplo, con mongolia, son un poco amarillos, no sé qué, pero hay que tener cuidado, porque nosotros estamos, en una, en una faz, aquí hemisférica, donde este es un color, aparentemente normal, y cuando vemos, este, la misma persona, estamos hablando de histericia, que es la histericia, es la coloración amarilla, de piel mucosa, y órganos internos, por el aumento, de la bilirubina, por encima de, de dos a tres milígramos, por decilitro, hay una bilirubina, indirecta, hay una bilirubina, directa, y hay una, bilirubina total, todo eso se haya, para poder, llegar a diagnóstico, ¿cuáles, los tipos de histeros? Hay un histero, prehepático, o hemolítico, esto se lo voy a, a profundizar, en una clase, en pizarra, eh, aunque le explicaré algo hoy, para que se sepa exactamente, por qué se llama, prehepático, y por qué se llama, hemolítico, porque lógicamente, el ser hemolítico, cursa con, anemia, es importante, el histero, hepato celular, que es el que hoy, prácticamente, nos vamos a referir, porque es, proveniente, de la inflamación, del parenquim hepático, fundamentalmente, histero, o hepático, u obstructivo, que quiere decir, que ya los elementos, que se formaron del hígado, pasan a la sangre, o pasan a los conductos biliares, y se retienen, por una causa, un cálculo, etcétera, y lógicamente, nos va a dar lugar, a, elevación, de enzimas, si o no, a veces, pero si aumentan, las bilirubinas, directas sobre todo, eso lo tenemos que, profundizar, futuramente, cuando hablemos específicamente, de híteros, ahora, híteros enzimáticos, de recién nacidos, como son, por ejemplo, el Dugin-Johnson, el Rottop, síndrome de Rottop, el, 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 Por alteraciones de las enzimas, alteraciones de los hepatocitos, algunas agenesias que vamos a ver específicamente cuando hablemos de los icteros enzimáticos del recién nacido. Hoy nada más es mencional. Ahora, comentarios sobre las enzimas básicas del hígado. Aquí sí, vamos a verlas particularmente porque son las que merecen una explicación más profunda. Ok, la alanina transferasa, que es la ALTGP, es importantísima. Por ejemplo, aquí está la transferasa, la aminotransferasa. ¿Pero qué es la alanina? La alanina es un aminoácido esencial. Entonces, por eso es que aminotransferasa, ¿ves? Prácticamente, se encuentra en el hígado, proteínas en energía, prácticamente. En análisis se conoce como SGPT, en los análisis normales de laboratorio. La transaminasa glutámico-pirúvica, transaminasa glutámico-pirúvica, TGP, aquí se lo puse, ¿eh? Y el daño hepático la eleva. ¿Por qué? Porque el hepatocito, cuando se rompe esa membrana, hay una inflamación, sale en el torrente circulatorio en demasía. Y entonces, lógicamente, aumenta la TGP. ¿En valores cuáles? Vamos a verlo después, más adelante. Por ejemplo, aquí está la alanina, el grupo nitrogenado. Miren cómo va a aparecer aquí nitrogenado. ¿Por qué? Porque es una alanina aminotransferasa. Transfiere este grupo nitrogenado a otra parte. Pero fíjate que es aminotransferasa, la TGP. Eso es lo que hace ella. Eso es lo que hace ella. Pero puede ser que aumente o disminuya. En la sangre, al análisis de sangre, se te va a dar un valor. Si es un valor por encima del normal que yo voy a dar, estamos hablando de que hay una posible inflamación del hígado. Una alteración de las enzimas. Tiene un valor estándar y un valor por encima. Esta es una idea que le doy de que transferencia del grupo amino a un alfa-cetoglutarato. Aquí está. Aquí, al cetoglutarato. Míralo ahí. Por ejemplo, yo digo, ¿quién se va a aprender todo eso? Difícil. Pero, señores, si usted profundiza y busca y investiga. Bueno, he oído hablar de la TGP. ¿Y dónde está esto en el hígado? ¿Y en qué trabaja? ¿En qué actúa? Si usted investiga, aprende mucho más. Por eso le digo que investigar te enseña más que leer por aprender. No, no. Investigue. Ya le estoy dando los datos. ¿Cuáles son las enzimas hígados? ¿Y cómo las encuentro? Como mismo fabrique yo este tema para ustedes, para facilitarles. Usted lo puede investigar para aprender. Así que vamos a más adelante. La aspartato aminotransferasa, la SCOT, S-F-G-O-T, descompone los aminoácidos. Fíjense, aspartato aminotransferasa, descompone los aminoácidos. El daño hepático la aumenta. Bueno, en forma de todo, el daño hepático la aumenta, todo. Eleva, se es elevada en el daño cardíaco. Ok, ¿por qué? Porque hay más enzimas de este tipo en el músculo cardíaco que en el mismo hígado. Entonces, si está aumentada, puede hablarme de un daño de corazón, elevado el daño cardíaco. Y por eso se habla de que si la TGO supera la TGP, o es una hepatitis muy crónica, o hay un daño cardíaco. Es importante este dato. Transaminase glutamico y oxalacética. Miren aquí, el grupo amino va a aparecer en el aminoácido 2. Un aminoácido 1 se transforma en un aminoácido 2 con el cambio del grupo amino. Por eso se llama aspartato aminotransferasa, la TGO. Así que, estos datos que le pongo, y le pongo a veces, este esquema, este esquema de fórmula del amino transferasa, para que vean por lo menos dónde, me está hablando de eso, pero dónde está eso. Está en el hígado. ¿En qué reacción? Miren aquí, en este tipo de reacción. Transfiriendo de un aminoácido a formar otro aminoácido. De uno a dos. Nuevos aminoácidos, por ejemplo, así se hace cuando es la gluconeogénesis. También trabaja de esta manera, en la gluconeogénesis. Fofotasa alcalina, que es la AP. Fíjense por qué le pongo las células de Cufi y los canalículos. Los canalículos, los canalículos. ¿Por qué? ¿Por qué? Miren aquí, el hígado, bilis y hueso. ¿Qué pasa? La fosotasa alcalina es un poco indirecta, no es tan directa del hígado. Quiere decir, porque esté elevada a la fosotasa alcalina, yo no puedo pensar que tal vez hay un daño hepático. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque el hueso también le eleva. Daño de hueso asociado con osteoporosis, daño de hueso, puede elevar la fosotasa alcalina. Entonces, no es tan significativa de hígado. Es importante. Como la TGP y la TGO. Células de los canalículos biliales. Estos canalículos. Ahí está la fosotasa alcalina. ¿Qué quiere decir? Que si los canalículos, los estadios necesitan obstrucción distal a su movimiento, a su flujo, el sentido del flujo, o sea, hítero obstructivo, aumenta la fosotasa alcalina. Es decir, que en hítero obstructivo, tienen que aumentar la fosotasa alcalina. Porque hay una obstrucción. Hay una colangitis, por ejemplo, ¿verdad? Ok. Aumenta cuando hay inflamación u obstrucción de bilis o enfermedad de ósea. Les pongo este ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, porque si hay una obstrucción, ya sea, por ejemplo, en el caso de distal obstructivo, cálculos biliales, etcétera, que aumenta. O sea, hay un retrogrado de la bilis o el agrandamiento de las vías biliales intrahepáticas, inflamatorias, etcétera, puede aumentar la fosotasa alcalina y me ayuda a definir un diagnóstico de hígado en relación a los híteros y al daño hepático. Muy bien. Ok. Ahora digo yo, otro elemento importante. ¿Qué es un virus? O sea, estamos para ir acomodando el tema. ¿Qué es un virus? Su estructura. Tiene una cápside. La cápside es como una cápsula. Tiene un ácido nucleico, una cola, ¿ves? Prácticamente, y fibras de la cola. Eso parece una nave cósmica. O sea, me parece como la nave esta que ha ido a la luna, que tiene aquí donde se va los cómonautas y la base a la hora de aterrizar. Miren qué interesante. ¿Ves? Prácticamente. La estructura viral externa, lógicamente, tiene el ácido nucleico. El virus puede ser ARN o puede ser DNA. Hay que tener cuidado. Son diferentes. Este es el ARN y este, miren, el DNA, con una cadena bien informada. Es helicoidal porque es DNA. Y tiene enzimas. Enzimas para, ¿para qué son las enzimas? El virus llega a la membrana para entrar, licúa, hidroliza esa capa y puede entrar su contenido, su ADN o ARN, dentro de la célula. Y entonces puede ir al núcleo y comenzar el proceso inflamatorio. ¿Ves? O formación de nuevas proteínas del ser. Así son los virus que conoceremos el día de hoy. Ahora, tipos de virus, tipo ARN y DNA. Fíjense. Este es el ADN y este es el ADN, miren, que tiene una cadena helicoidal. Y este es el ARN, que es una sola cadena. Aquí estarían ADN, timina, guanina, citosina. Y aquí estaría ADN, timina, guanina, uracilo. Recordar eso. Eso no lo pongo aquí ahora, pero tienen que investigarlo. Ustedes vean cómo es la cosa. Los virus son microorganismos infecciosos que presentan una secuencia de DNA o ARN. Rodeados de una cubierta proteica. Para replicarse necesita entrar en la célula y usar sus mecanismos. Lógicamente necesita entrar en la célula, llegar al núcleo y ahí en el núcleo, que es el lugar donde está la fábrica de las proteínas, lógicamente, y usar sus mecanismos. Los virus DNA usan un ARN mensajero. El DNA, lógicamente, el DNA puede hasta confundir. Recordar el mimetismo, el mimetismo molecular, el tema que les di. Se lo voy a poner al final de esto porque es importante. Los ARN se usan ellos mismos, lógicamente. Son mensajeros para producir sus propias proteínas. Los ARN son altamente mutantes, los ARN. Quiere decir que los virus ARN quizás no destruyen mucho al hígado. Porque no tienen una acción directa sobre el núcleo de las células. Porque son simplemente mensajeros. Pero al ser mutantes, lógicamente, engañan mucho, mutan y engañan mucho a los seres humanos. Un virus que tiene una persona aquí, le da a otro, si ya mutó y el cuadro clínico es diferente, o prácticamente no hay una preparación de ese organismo, de la forma de sus anticuerpos, porque ya prácticamente ha mutado ese virus ARN. Ok. Estos son comentarios que les hago, pero estos son los tipos de virus que vamos a ver hoy que atacan al hígado. Ok. Clasificación de las hepatitis, entonces. Hepatitis infecciosa, hepatitis tóxica, hepatitis por radiación, y hepatitis autoinmune, autoinmune, o sea, el lupo eritematoso, otras enfermedades que son del tipo autoinmune que atacan al hígado, pueden, al sistema reticlonotelial, pueden atacar al hígado. Son autoinmunes, o sea, se atacan a sí mismos. Ahí entra a jugar el mimetismo molecular. Lo que sería, cómo se disfrazan esas células para atacar a sus propios órganos. La hepatitis A, que es la hepatitis infecciosa fecal oral, vamos a verla puntualizar, que es un virus prácticamente ARN. La hepatitis B, que prácticamente es hematógena, y la C también, que son por vía hematógena, por impuesta de drogas endovenosas, contacto con fluidos, sangre, etcétera, de la hepatitis, etcétera. Prácticamente, este es un hígado saludable, este es un hígado crónico, afectado, de aquí, prácticamente, de cirrosis también, o fíjense que la hepatitis ha puesto el hígado un poco amarillo, etcétera. Hay un absceso hepático, prácticamente. Son causas de hepatitis crónicas en progreso. El progreso de la hepatitis crónica. Virus A, virus B y virus C. Son de transmisión. Estos dos, el B y C, B y C, de transmisión sanguínea, como les decía. Y este es prácticamente hepatitis infecciosa fecal oral, con agua contaminada, etcétera. No lavarse las manos, todo esto. Ahora bien, aquí vamos a repasito, otra vez, a esta zona. Está la zona 1, zona 1, que es el área perirobulial, y aquí, donde está la primera parte de las células del lobulio hepático. Aquí está, esta es la zona periportal, y está ahí con las hepatitis virales, de las que estamos hablando, afectan esta zona 1, fundamentalmente. Una zona intermedia, aquí, donde también hay colangitis, etcétera, relacionada con otras patologías que vamos a ver, la cirrosis hepática, etcétera. Y la zona 3, esta acá, donde está la afectada por isquemia, este es el espacio perivenoso, la vena central está aquí, contiene el sistema P450, de lo que son los factores protectores celulares, en la hepatitis tóxica, en la toxicidad de lesión tóxica, por ejemplo, alcohol y otras sustancias, otros elementos, y aquí está el sitio de la hepatitis alcohólica, en esta zona, destructiva, que entra entonces también en las tóxicas, o metabólicas, para alcohólicas, que entran en las metabólicas. La cirrosis de la ENEC, la cirrosis destructiva del hígado, etcétera, la atrofia amarilla aguda, todo esto entra en esta parte intermedia, y zona 2, zona 3. Esto es importante, revisarlo. Ok, hepatitis infecciosa, A, B, C, no A, no B, que se plantea por ahí, la hepatitis D y E, pero en realidad estas son las 3 hepatitis más frecuentes, hay hepatitis E, hasta F, hay un montón de hepatitis, pero en realidad las más frecuentes son estas 3 hepatitis. Hepatitis A, la hepatitis viral, hepatovirus A, H, A, B, leve con respecto a la hepatitis B, es más leve, recuperación rápida y feliz, inclusive del parenquim hepático, transmisión fecal, oral, como les decía, por lo general el paciente joven se presenta de 2 a 6 semanas y hay una recuperación, náuseas, vómitos, diarrea, intolerancia al tabaco, importantísimo, cuando hay hepatitis, el que fumaba normalmente hace una abstinencia al tabaco, es raro la insuficiencia respiratoria y hay una ictericia hepato celular, ¿ok? Hepato celular, ya vamos después, más adelante como les digo, como un video adjunto a este tema, vamos a ver cuándo es hepatocelular la hepatitis y qué es todo lo que aumenta o disminuye en esa hepatitis, qué aumento disminuye en la prehepática y qué aumento disminuye en la pohepática, todo eso lo vamos a ver exactamente. Virus de la hepatitis A, conocido en 1973 como paramixovirus, género hepatovirus picornhabilidae, ese es el virus de la hepatitis A, complejo proteico ARN, es virus ARN, como les decía, debe ir al éter y al agua hirviente, más de 60 grados, qué quiere decir, que el agua que tomamos, si la hervimos con agua potable, vamos a eliminar este virus de la hepatitis A, porque es una hepatitis infecciosa, más fácil de contraer que la otra, y se replica solo en los hepatocitos, estos son datos que les doy sobre esta hepatitis. Ok, análisis semiológico de la hepatitis, fíjense que en la inspección vamos a ver una piel amarilla, en la inspección también del oído, muy importante, ustedes me dirán, ¿cómo es eso? Esta es una membrana timpánica primaria normal, y esta es una membrana timpánica híctérica, híctérica, ¿qué quiere decir? Que esta híctericia, por aumento de la bilirubina quizás total, va a provocar aumento rápido del color, primero que todo, en la membrana timpánica, antes que se pinte la piel o los órganos internos, este dato es importante, nunca dejar de examinar la membrana, cuando un paciente tiene vómito, decaimiento, cierta abstinencia al cigarro, se siente mal, de nuevo un poquito el hipocondrio derecho, tiene una hepatomegalia, búsquen la membrana timpánica. Tiene, por la bilirubina total, directa e indirecta, porque hay colagitis, hay aumento, inflamación de la zona 1, y parte de la zona 2, etc. Hay coluría, por el aumento de la urobilinógeno, hipocolia fecal, ¿por qué? Porque acuérdense que en esta inflamación, hay parte de bilirubina que no llega al duodeno, por tanto no pinta totalmente la heza fecal, y va a haber una hipocolia fecal, no tanto como el intero instructivo, que es acolia fecal, esta hipocolia fecal. Membrana timpánica, hipélica. Por eso les digo que esto conlleva a un tema específico de híctero, para poder, para la topografía del híctero, para entenderlo bien. Pues yo les digo hipocolia fecal, bueno, ¿cuál tiene hipocolia? ¿cuál tiene acólico? ¿cuál tiene pleiocromio fecal? Todo eso viene con ese tema. Ok, hepatomegalia. El hígado sobrepasa el reborde costal en el examen, rebasa el reborde costal, a la palpación de la orden costal derecha, aquí, lógicamente. Tipos de hepatomegalia homogéneos, es congestiva de insuficiencia cardíaca, la congestiva es mucho más dolorosa, que la de la hepatitis en sí, o de cirrosis inclusive. Es inflamatoria en la hepatitis, es para tomar la irregular, quistes de absceso, tumoral y cirrótica. ¿Cómo sería la de acá? Inflamatoria por hepatitis, que sobrepasa el reborde costal, ligeramente dolorosa, ligeramente. Los bordes son normales, siguen siendo bordes constantes, no se alteran. Ok, la circulación colateral va a estar normal, porque no es una cirrosis. Todos esos elementos se van a ver en la semiología, en el examen de abdomen. Virus de hepatitis B, descubierto por Baruch Samuel Blumberg. Fíjense, virus de hepatitis B. Ok, de la familia hepatinabilidad del DNA circular y doble cadena. Lógicamente es ADN, es doble cadena, helicoidal. 42 nanómetros de diámetro, poquito más grande. Transmisión vía mucosa, hematógena, madre-hijo, sangre y agujas infectadas. Importante. Produce rápido deterioro de la arquitectura lobulillar, hepática y hepatitis crónica y cáncer. La evolución es un poco más drástica, ya le digo porque es ARN, ADNA, perdón, helicoidal, muy importante. Y la destrucción de la formación, domina más rápido la formación de proteínas, de nuevas proteínas, etcétera. Y la destrucción del lobulillo hepático, de los hepatocitos, es más rápida. Por eso es más drástica. Y más, el cuadro clínico puede ser un poco el mismo. Lógicamente puede haber trastorno de la coagulación, un poco, se suman algunas cosas más. Y la parte dice ARN, a pesar de que es ARN, a pesar de que transmisión sigue siendo sanguínea, igual que la B, de 30 a 38 nanómetros, familia de la hepatitis B, flaviviridae, transmisión sanguínea sin síntomas en meses o años. Esta, aunque se infeste, es menos rápida, los pedidos pedulómicos es más prolongado, que es la hepatitis B. Los signos y signos se incluyen, los signos y signos, o sea, los síntomas y signos incluyendo. Lógicamente, todo el cuadro, es igual que la hepatitis B, algunos signos inclusive de la hepatitis A, pero son, es ARN, pero es via sanguínea, y los signos son de meses, que los síntomas y signos, todos incluyendo todos los signos, se manifiestan meses después. Ahora bien, aquí vemos entonces ahora, pruebas de diagnóstica de enzimas del hígado, aquí está la alanía transferasa que la habíamos mencionado, TGP, protegidas, proteínas en energía, de 755 unidades por litro, exclusiva del hígado, muy importante, la TGP, es exclusiva del hígado, la aspartato, amino transferasa, AST, o la SGO, o TGO, el metabolismo de aminoácidos, de 8 a 48 unidades por litro, corazón, hígado, y músculo, quiere decir que corazón primero, hígado, o sea, no es, no es directa del hígado, y la fofotaza alcalina, esta que le pongo en gris, son del hígado específicamente, son enzimas fundamentalmente, fofotaza alcalina, la LP, de 40 a 129 unidades por litro, ictero obstructivo, está asociado con ella, la ictericia obstructiva, aquí tenemos la gamma glutamil, transferasa, enzimas sanguíneas, metabolizadas en el hígado, de 66 unidades por litro, la transferasa, esta es otra de las exigas, y la L-lactato, de cirogenasa, LDH, 122 a 220 unidades, hay casas que dan otros valores, porque cambia, unidades por decilitro, unidades por, entonces, no es lo mismo por litro, que decilitro, varía entonces, el valor, baja el valor, porque aquí es por litro, más grande, cuando dice decilitro, es por cada 10 centímetros, cúbicos de litro, ok, es importante, mililumina directa, 0,1 a 1.2 mililumina por decilitro, aquí está decilitro, ven, en este caso, y la, albúmina, proteína total, de 3.5 a 5 gramos por decilitro, o 6.3 a 7.9 gramos por decilitro, esto varía, proteína, la albúmina, este valor primero, y la proteína total, este valor segundo, también son, para verificar, el daño hepático, y tiempo de protromina, de 0.4 a 12 segundos, a 12.4 segundos, este es la ATP, tiempo de protromina, este es el tiempo de tromboplastina, hay una serie, con respecto a la coagulación, que no estamos ahora en ella, solamente, estos datos, este cuadro que está aquí, ayuda, si por ejemplo, fobatas alcalina, está en 200, en que pienso, puede ser un daño de hueso, o puede haber, asociado, una obstrucción hepática, íctero obstructivo, ¿ves? Pero el ejército obstructivo, va a tener un color de la piel, diferente, de acuerdo al íctero, va a ser diferente, amarillo, no es lo mismo, el amarillo pollito, de la hemolítica, va a ser amarillo, veredínico, de la obstrucción, por la bilis directa, por la bilina directa, que se acumula, eso va, por eso digo, vamos a ver un, video de íctero, posteriormente, algunas consideraciones, de las enzimas hepáticas, enzimas hepáticas, amenotransferasa, amenotransferasa, y ALT y TGP, estas son las principales, que vamos, que se van a, a pedir, para diagnosticar el daño de hepatitis, hepatitis viral, si la TGP es mayor, que la, que la AC, si la hepatitis viral, la TGP es mayor, que la SCOT, o sea, TGO, es mayor, la ALP, fue a tasa alcalina, elevada en hepatopatías obstructivas, la alcalina, estamos haciendo resumo, la glutamil transferasa, elevada en, patología biliar, igual que la, la hepatitis alcalina, y la hepatopatía, alcohólica, tóxica, tendrá, la ST, o TGO, mayor, que la ALT, TGP, la ALT, así también, en las patologías, cardíacas, va a haber un aumento, de esta, por encima, de la, si esto es alcohólica, tóxica, colónica, o, problemas de decoración, va a estar más aumentado, ok, diagnóstico, clínico, como les decía, todo lo que hemos hablado, síntomas y signos, intericia, plurito y heces, blancas, o acolia fecal, o hipocolia fecal, orina de oscura, urubilinógeno aumentado, pruebas hepáticas, las que vimos, pruebas hepáticas, enzimas, proteínas totales, virilubina indirecta, directa y total, e imagenológico, como vamos a ver ahora, un poquito, ultrasonografía, y MRI, la resonancia, y el diagnóstico imaginológico, por ser el hígado, un órgano macizo, ecogénico, que ayuda mucho, la sonografía, la resonancia también, pero bueno, usted puede usar, la sonografía, y le ayuda mucho, en el diagnóstico, miren aquí, un íctero, las esteróticas amarillas, etcétera, las orinas amarillas, las heces fecales, blancas, miren las ahí, ok, aquí tenemos, sonografía hepática, en la hepatitis, miren aquí, la inflamación, aumento de las vías biliares, quizás un poco intrahepáticas, el hígado aumentado de tamaño, ok, ok, porque hay signos de colagitis, puede haber abscesos, o quistes, se puede diagnosticar, a veces hay diagnósticos, está la hepatitis, pero cuando viene a ver, se relaciona con quistes, un absceso, y se puede diagnosticar, la sonografía, es muy importante, en el hígado, como órgano macizo, el mri, en la hepatitis, también, me va a ayudar, a mucho diagnóstico, esos cortes, sobre todo, a nivel hepático, que se hacen, tomográficamente, en lo que es la mri, asociado con, contraste o no, muy importante, diagnóstico diferencial, aquí va a haber diagnóstico diferencial, alguna, de las cuales van a ser temas futuros, por ejemplo, entre las propias hepatitis, A, B, C, D o E, diagnóstico diferencial, entre las propias hepatitis, la hepatitis tóxica, acuérdense que es de la zona 3, alcohólica, destructiva, hay que tener cuidado, la hepatitis autoinmune, la hepatitis está asociada, cuando hay, los poli-tematosos, como les decía, y otras enfermedades, hepatitis isquémica, hepatitis metabólica, hígado graso, esto va a ser producto de un tema, un tema solo, el hígado graso, igual que la cirrosis hepática, el hígado graso, ¿por qué? por su frecuencia, actual, en nuestros días, prácticamente, no tiene relación, muchas veces, con el mismo aumento de peso, con la gordura, como yo digo, muchas veces hay personas, delgadas, normales, que tienen hígado graso, así que, no, pues yo estoy flaco, el hígado graso, puede estar presente, hasta en personas, que no son gordas, ¿eh? ok, así, la cirrosis hepática, aunque tiene sus características, particular, la asitis, el abdomen globuloso, flaco, ¿ves? el nariz, hay leña, hay que, son datos específicos, semiológicos, de la cirrosis hepática, esto es el tema, la parte que hay que dar después, las vacunas, solamente, la hepatitis B, y la C, pueden ser, vacunadas, la hepatitis A, no tiene prácticamente, vacunas, porque es infecciosa, la hepatitis B, la hepatitis B, etc., tienen vacunas, aquellas que tienen, que en relación, hematógena, contaminación hematógena, bebés, en el momento de nacimiento, se le puede poner, cuando se puede, cualquier persona, menor de 50 años, que no se haya vacunado, mayor de 60 años, con riesgo de contraer, la enfermedad, y puedo coincidir, puede coincidir, con otra vacuna, la hepatitis B, es el último slide, que le pongo, para, de, sobre, bueno, pues nada, lo que pasa, que, el tratamiento general, sería, de mantenimiento, puede ser reposo, puede ser, alejar el paciente, de lugares, que pueda contaminar, a otros, buscar su vaciada parte, buena, buena, terminación final, buena de las SFK, etcétera, ok, y, bueno, muchas gracias, creo que le puse, al inicio, la frase del día, que son palabras mías, así que, muchas gracias, seguimos adelante, y ya nos vemos, próximamente, con otro tema, que, posiblemente, podemos dar, absceso hepático, podemos dar, la cirrosis hepática, cualquiera de estos temas, podemos ver, así que, seguimos adelante, siguen conmigo, no olviden, suscribirse, no olviden, compartir, y, los SuperSan, esperamos por ello, con mucha humildad, y no olviden valorar, hacerse miembro, del canal, seguimos adelante, adelante, adelante,